¿Qué es el lugar más peligroso del mundo? Sí, es verdad. ¿Quién se lo contó? Se ve que anduvieron gente que invirtió a mi casa, empieza a contar lo que escuchó allí. Pero además, además de la suya, el segundo lugar más peligroso del mundo es la casa de cada uno. No entiendo lo que quiere decir. El hogar, el hogar. Sí, bueno, sí, sí. Pero, por ejemplo, hay distintas clases de accidentes. Sí. Hay accidentes, puede ser con fuego, puede ser con cuchillos, enseres, puede ser con electricidad. Puede ser con el agua, puede ser con animales, con animales que viven dentro de su casa, como su marido, o animales de la calle, como el sapo. Sí, o por dejar cosas al alcance de los niños. No, por eso no tengo acá en el tiempo. No, pero sí, ahí está, señor. Actualmente no. A ver, dejar cosas al calcero niño. Y, por ejemplo, una ametralladora. Sí. Un fusil ametralladora. Bueno, por supuesto. Eso es peligrosísimo. Si la tiene, es peligrosísimo. Sí. Pero puede dejar. Tanto como una mamadera con cianuro. Cualquier cosa que usted deje a la calle del niño es como un mono con navaja, señor. Y bueno, sí. Porque el niño es un ser irresponsable. Sí. Digámoslo. No, señor. Acá hay una prensa del niño en el mundo. Está el sindicato argentino de niños. Que viven diciendo, ay, qué besanía. Ay, el niño, el niño. Qué inteligente. Usted no escuchó la frase, qué inteligente es este nene. Sí. Y que son más inteligentes a la gente. Dale, dale un rifle a ese nene. Dale una ametralleta a ese nene y vas a ver lo que sucede. Bueno, pero el nene está en la fase de tocar todo, de investigar. ¿Por qué? Porque así se aprende el mundo. A mí me dijo Rolón que el niño conoce el mundo por la boca. Sí, está. Como tanto. Sí. Arranca en la boca y después sigue. No, se va a estar. La media, Herli. Si está en la fase oral. Sí, qué tal. Oral deportiva. ¿Cómo le va? Si está en la fase, están en conflicto también los de la hora deportiva. Bueno. Si está en la fase oral, saludos. La Argentina está pasando por un momento. Sí, sí. Saludos a la gente de arriba. Saludos a los compañeros. ¿Qué iba a escribir un lanofi dentro de 20 años? La fase oral, ¿cuánto dura? Porque en mi caso... Dura un hijo de 15 años. Sí, a mí me duró hasta los 19. No, no, no. Dura, no sé cuánto dura, pero ya de pronto... ¿Qué otra fase está ahí? Por ejemplo, la fase lumbar. No. Ojo, el niño conoce el mundo por... Por el espalda, el ojo. Bueno, sí hay fases cercanas... Hay fases cercanas a los lumbar, previas a la oral. La fase nasal. Sí. El niño empieza a oler. Ah. Eso es cuando empieza el colegio. Sí. El niño empieza a oler, a oler, olfa. Se lleva todo a la nariz. Olfa, exacto. Sí, el niño va percibiendo por el olor. Bueno, usted ha tocado un tema... Sí, eso es táctil. Sí, la fase... No, no, señor. El niño toca todo. Lo que vea, lo toca. Pero digo que usted ha puesto sobre la mesa... Ah, sí. Ahí está. No, señor. Saque eso. Ah, sí. Digo, ha puesto... Ha puesto una verdad, un tema tabú, diría. Tabú. Sí, sí. Que es que el niño se lleva a la nariz... Usted lo dijo, ¿no? Sí. Se lleva a la nariz... Ah, la culpa es mía. Sí, objetos. Ah, sí. Objetos que le entren en la nariz. Yo tengo un primo que se metió... Por ejemplo, canicas. Sí. Bolicas. Yo tengo un primo que se metió una siluapen. Ah, la lapicera. No, no haga propaganda, después por ahí nos la coja. Ah, bueno, perdón. Una virome se metió en la nariz. ¿Y hasta dónde le llegó? Y hasta le tocó el cerebro. Ah, sí. Pero ¿qué tenía la... Porque la virome, hasta que no ve un tope... No para. Sigue adelante, no para. De no tener la tapa de los sesos... Hubiera sido. Sí, andaría como con un casco prusiano. Sí, con el pinche. Con la virome saliendo para arriba. Sí. Ah, sí. Yo no dejo que entre una virome en mi casa. No. Pero, no, pero discúlpeme. ¿Usted piensa que la fosa nasal está conectada a la masa encefálica? Sí. Claro, señor. No hay nada más derecho que el agujero en la nariz con el cerebro. No me parece que sea así. ¿Nunca aspiraste agua de mar? Sí. Bueno, bueno. Listo, nada más. No, ¿listo qué? No, ¿qué tiene que ver, señor? Con eso te dijo todo. No, no me dijo absolutamente nada. Hay manuales de anatomía humana. Sí. Sí, aquí hay uno, mira. Bueno, ¿dónde usted? Señor, estamos hablando de nariz. Esta debe ser la Silva P. No, de vuelta a la página que hablamos de nariz. Sí, sí, sí. ¿No ves que la fosa nasal pega una curva y se engancha con la garganta y sigue para abajo? Pero eso si usted va para abajo, señor. ¿Para abajo? Porque la fosa nasal está intercomunicada con todas las partes del cuerpo, señor. ¿Todo por la fosa nasal? Sí. Es la parte más importante del cuerpo humano. Ah, no me había dicho. Por eso el niño, que no sabe, pero intuye. ¿Dónde se ponen las cosas, el niño? En la nariz, dice. Claro. En la nariz, no, no. No, dígalo bien, señor. No, bueno, sí. No, no, sí, porque no sé si usted empieza a... No, no, señor. O en el oído también, ¿eh? También. Pero el oído no es tanto como la fosa nasal. No, es el segundo. La bolita, cuando una bolita traspasa cierto límite de seguridad que tiene la fosa nasal, ya no te la puede sacar. Nunca más. Y te queda adentro como piedritas en cerro. No puede ser, señor. Agite esa maraca que hay ahí. Así. Así le queda a la cabeza. Hice el ruido propio de un niño que se ha metido en la fosa nasal. No una, sino veinte, treinta bolitas. Quedate quieto, leí. Sí, claro. Es molesto. Tiene que llegar a la noche. Cada vez que se da vuelta, no despierta. Y mi marido dice, me tengo que levantar a las cinco de la mañana. Sí. Ahí va el baño. Lo único que tiene bueno ese chico es que no se va a perder nunca. No, claro, enseguida lo encontramos. Lo van a encontrar siempre. El mar del plato cuando se pierde, enseguida lo encontramos. Sí, es el que pierde siempre cuando a la escondida. Por eso, por eso, señor. Ahora, usted dice entonces que el que se metió la viroma en la nariz... Igual hay que dejarlo, perdóneme, en mi carácter de pediatra. Ah, usted es pediatra. Sí, yo soy pediatra, señor. Bueno, está bien, señor. Hace 45 años... ¿De pediatra? No, de edad. Ah, bueno. Hace muy poco que me recibí. Al niño hay que dejarlo que haga todo. Ah, sí, que se exprese. Sí. Bueno, no, pero hay cosas peligrosas. Por ejemplo, va a prender la hornalla. Déjelo. Déjelo. Déjelo que viva la estrella. No, pero la experiencia puede volar la casa. No, bueno, bueno, bueno. Bueno, pero que usted lo va a tener viviendo en una campana de laboratorio. No, la vida es eso. Si usted no lo deja, que él se mueva, que se exponga a los peligros... Es la nueva pedagogía. Sí, sí. No va a comprender nunca lo que es la vida, ese pobre... No, me parece que la vida se comprenda por experiencia pura. Sí, señor. Por experiencia adulta. Por favor, al chico hay que darle una caja de fósforo y dejarlo ahí, el chico. Que se exprese. Que se exprese. Que intente, que vea. Bueno, creo que corre riesgos, tanto de su integridad física como de su... Bueno, no lo sé, señor. Déjelo en el hogar. Bueno, y al final, ¿cuál era el lugar del hogar donde más accidentes ocurrían? La cocina. La cocina, ¿no? Sí. O el baño. Yo creo que la cocina, porque están los cuchillos, la licuadora... Claro, no le voy a poner los cuchillos en el baño. No, no. Si pusieran la licuadora, los cuchillos, la tostadora... Sí. ...en el baño, clavado que el baño era el lugar donde había más accidentes. Y la cocina el lugar más seguro, la casa. Es psicosis, la película. No estaría mal, ¿eh? Hacerse un licuado en el baño. Pero bueno, digo, digo. Sí, no es un mal lugar para tener la licuadora. No, la cocina, ¿sabés por qué? Porque ahí también se hacen hervir los guisardos. Sí. Y mucha gente... No gente. Animales domésticos que se caen al guiso. Sí. Todo el tiempo. No, no, todo el tiempo no, porque... Gatos que van cruzando por arriba de la... En mi casa ya voy por el octavo loro. Ah, pero ¿por qué insiste? A nosotros nos gustan mucho los loros. Sí, los ponemos en la cocina, los tenemos ahí en el palito. En un palito, parado, el loro, qué sé yo. Y por ahí ponemos a hacer el guiso. Sí. Y el loro, viste, es curioso. Sí. Por ahí va a oler. Sí, pero... Y en una de esas, pierde pie. Sí. O los guisos son también... Usted le pone mucho vino a tiempo. Un poco narcotizantes los guisos. El vapor, además, al loro. El vapor, qué sé yo. Se obnubila el loro y se cae adentro. Sí. Y bueno, todos seguimos las cosas. Y por ahí cuando servimos... ¿Cómo cuando servimos, señor? ¿Qué hiciste? Hablanta con pajarito. Claro. Tiene que tirar todo eso, señor. ¿Cómo tirar, señor? Y bueno, el animal doméstico es muy proclive a eso. El canario. El canario se muere mucho al limpiar la jaula. Sí. Luego agarrás el canario. Le pasa el aspirador a la jaula. Sí, tiene que limpiarla. Y viste que uno tiende a apretar el canario. Sí. Así. Ah, lo agarra con la otra mano. El canario con la izquierda y la aspiradora con la derecha. Sí. Bueno, lo vas a meter el canario adentro. Lo metiste y te cae pata para arriba el canario. ¿Qué le pasó? ¿Qué te pasó? Ah, lo calienta la jaula. Y usted lo ve que baila y cree que está contento. Pobrecito, señor. Qué papete eso. Ahora, yo cuando se me muere un canario, en realidad enseguida voy a la pajarería y me compro otro. Ah, bueno. Y igual, incluso se lo oculto a mis familiares, porque ellos son muy sentimentales, creen que todos tenemos un valor. Sí. Y no es así. ¿Y cómo que no? Un canario es igual que otro, señor. Sí. No, no. Yo no quiero darles el dolor. Y le digo, bueno, denme otro canario parecido al que llevé ante ayer. Sí, son todos igual. Vamos ante ayer. Basta de hacer guiso. No hagas más guiso. Sí, sí, sí. Y bueno, por ahí no les digo. Che, qué raro que está el canario. Sí. Ah, no tengo ningún comentario que hacer. Claro. No están en... No, 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 no lo venden en garantía, ¿no? ¿Qué cosa? Para cuando uno va a la veterinaria. No te dan una semana de garantía por el... Tendrían que dar, ¿eh? No, señor. Si se le muere antes de la... Y claro, porque por ahí te lo venden en fulero. Claro. Ponele, si se muere antes de diez días... Me das uno... Le damos uno nuevo. No, uno nuevo no. Otro canario. Sí, sí. Bueno, no es uno nuevo, no es un objeto. Otro canario, sí. No es un objeto, es otro canario. No es... Bueno, le damos... ¿Cuánto vive el canario? Nada. 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 Por eso no se ven. Vio que ahora hay menos casas con jaula con canario, porque está muy mal... No, no todo. No, está muy mal visto tener un... ¿Cómo? Un pájaro en una jaula. Buenas tardes. Soy de la sociedad protectora del canario. Sí. Está muy mal visto la libertad, los animales, la vida... Sí, los pájaros tienen que estar libres, imagínese. Quería decir eso, pero no me salió. Pero si lo tengo libre, señor, se me escapa. Pero usted no lo tiene. Tiene razón el señor, ¿eh? Yo intenté una vez dejarlo libre, abrí la jaula. Se fue. Se fue. El canario no es así, tan poético como nosotros. Claro. Agarra y se las toma. Yo le dejé abierta la cosa y digo, capaz que en la tarde vuelve. Es desagradecido. No, es desagradecido. Es desagradecido. ¿Te faltó algún día el piste? No, no le faltó nunca, señor. Bueno, pero el tipo, el canario, no quería estar adentro de la jaulita. Ay, ¿qué quería? El palacio le tocase. ¿Sabes cuánto dura en el jardín? Lo que hace el gato que hay ahí. Una prefabricada naile le tocase. No, señor, pero está volando por el libre, el canario, los pájaros. No, no llega a la esquina. ¿Dónde va a ir un canario? Los pájaros libres. El canario lo agarra. Te agarra un gato. Lo agarra el 39 que pasa por ahí, ¿sabes cómo lo liquida? No, señor, imagínese, ¿a usted le gustaría estar en una jaula, en un palito? No, ¿por qué no? No, porque soy un ser humano. Y bueno, sí, no parece. Al canario tampoco le gustaría acostarse con mi señor. Señor, no mezclemos las especies. En ese caso no sé si yo no estaría contento de la jaula, ¿no? Y que el canario haga lo que tiene en la jaula. No, los canarios no hay que tenerlos en parejita también. Ah, ¿cómo es eso? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Es verdad que al canario hay que tenerlo en pareja porque el tipo si no...? Sí, canta más. ¿Canta más? Cuando está en pareja el canario, el canario, como el canto del canario, es un acto de seducción. No me digas. Claro, él cantando. Ah, entonces no. Claro, cuando viene mi tía lo voy a esconder. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué van a decir las señoras? Es muy recetable. No, porque... Ese canario que se piensa. No, pero... No respetan el que te venimos a visitar. No, no. No, el canario le canta a la canaria. Sí, ya sé, sí. Lo único que le falta es que le cante a mi tía. Ahora, ¿el que canta es el canario o es la canaria que llama al canario? No, el canario. Depende cuál es más desinhibido. Ah, no, no es así. Sí. Se van contestando. Se van contestando. Se van contestando. No, no, no hay mucho cortejo porque si están los dos en la misma jaula. Sí, eso a veces es un poco... No le importa. Una mala decisión artística, ¿no? No, porque ellos no se dan cuenta que están adentro de una jaula. Pero ellos creen que la jaula es el universo. Claro. Porque, por ejemplo, la canaria canta, ¿no? Adentro de la jaula. Pero pueden venir, escuchan los canarios libres. Sí. Ah, sí, sí. Y se le van a la jaula. Eh, en mi casa los tengo que sacar a escudazos. No. Vienen. El otro día me entró una tropilla de canario alzado. Y con el pico molían los barrotes. Se estrellaban contra los barrotes. Y el canario que estaba adentro, asustado. Sí, asustado. Atraviesan la jaula y quedan como fetas como las obras de Marcos Minofín. Sí, todo en fetas. Hay canarios que... Bueno, el canario canta. Hay otros pájaros, por ejemplo, que se inflan. Ah, yo lo vi eso, sí. Y le dicen, ¿se inflan ellos o los infla usted? No, se inflan el sol. A la bicicletería le pide la manguera de cortesía y dice, tengo que inflar al cardenal. No, no, no. No, señor. Y viene gente. No, ellos se inflan también en una actitud de cortejo, ¿no? Ah, sí, cuando uno se infla. Cuando quiere, ¿no? El tipo se pone así, ¿no? Sí, se inflan todo el pecho y las plumas, saca las plumas de colores que usted no sabía que tenía. Las tiene en el bolsillo. No, no las tiene en el bolsillo. Igual, ¿cómo así? No las veía yo, no me las veía. Despliega. No veo que el pájaro tiene, muchos pájaros tienen una cola que no despliega. Ah, que la guarra por la 25 de mayo. Es bueno. La guarra para estas ocasiones. Sí, sí. No solo eso, sino como una actitud a veces también de defensa, ¿no? Sí. Para parecer más grande, ¿no? Ah, también. Sí, son seres muy inteligentes, ¿eh? Bueno, sí, sí. Eso es bueno, eso. Yo cuando me peleo, también me inflo. Sí. Sí, pero antes de la pelea se tiene que ir. Sí, voy a buscar a casa el inflador. No, señor. Me hago dar 3, 4 bombeadas. 30 libras. Creo que un poquito que tengo que atender a uno en el equipo. Sí, a 30 libras, ¿no? Claro. Sí, dame 30, dame 30. 30, sí, medio duro. Sí, a mí me gusta así. Sí, que reboto. Bueno, ¿qué otro peligro hay en su cocina? Creo que con el tema nos hemos ido a cualquier parte, pero no me importa. Estoy dispuesto a llegar hasta las últimas cosas. A veces son los peligros, por ejemplo, en el dormitorio, que dicen que no es peligroso. ¿Por qué para usted es peligroso? No sé, pero ya... El ventilador no es el techo. Por ejemplo, usted pone una espiral para los mosquitos, se levanta a la noche para ir al baño, al oscuro, pisa, puede pisar, o la lata donde ensalta la espiral, se agarra un tétano, no llega al baño. O pisa la chespa y se incendia. No, se incendia, no. No, lo patea y le agarra la sábana. Ah, sí, ahí se le prende todo. Ahí se le prende todo todo. Ah, sí. Para mí, el dormitorio está sobreestimado como lugar seguro. Pero entonces, ¿qué? No hay donde estar seguro. No, no hay donde estar. Ni la cocina, ni el baño. Ni la enseñanza, la enseñanza de este programa. No hay lugar seguro. Este es el objetivo de este programa. La falta de servicio. Nosotros nos olvidamos de los ventiladores de techo. Los ventiladores de techo. El ventilador de techo tiene que ser, el tornillo del ventilador de techo tiene que ser ajustado una vez cada 20 días. Si se suelta un ventilador, después estás durmiendo en verano, así panza arriba. Sí, boca arriba. Boca arriba, ¿cómo vas a dormir? Bueno, aunque estuviera boca abajo, si el ventilador se cae, se cae. No, es lo mismo. Pero se cae igual el ventilador. En el hospital Pirovano, no es lo mismo la herida causada por ventilador durmiendo boca arriba que boca abajo. Bueno, no sé. Lo sabe cualquiera. Sí. Enseguida en la guardia te preguntan. Usted viene, herida de ventilador de techo. Boca arriba o boca abajo. ¿A qué importa, señor? Boca arriba. Bueno, venga, que lo patente primero. No me ve como estoy, se tiene que dar cuenta si fue boca arriba o boca abajo. Terrible, señor, ¿eh? Igual no conviene tener nada colgando arriba. No, ¿en qué sentido? No, digo, arriba de la cama. No. No, ni la laparita. No, yo prefiero tenerlo a los costados. Yo tenía un espejo que había hecho colgar para mi actividad amorosa. Sí. Disculpeme, ¿no? No, está bien dicho. Yo también tengo derecho como médico. También, señor. Nadie le pregunto. O sea, yo cuando trabajo, trabajo. Nadie le pregunto. Yo cuando voy a mi casa estoy con mi amante. No nos interesa. O con mi señora esposa. Bueno, está bien. O con la vecina. O con quien quiera. Sí, señor. Cuando voy a acostar con alguien le tengo que pedir para que yo haga. Yo no le pregunto nada. Así andan los medios de comunicación. No, bueno, está bien. Así estará usted. A mí no me importa. Bueno, entonces le había puesto un espejo en el techo. Sí. Y yo veía. Sí, lo veía. Antes tenía uno chiquito. Se veía. Se veía chiquito. Un espejito chiquito de esos de bolsillo. Y entonces le decía a mí, no, ven, dale, ten un poquito para allá. Ahí, hay que tener puntería. Pero rente un poquito para acá. Ah, 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 ah. Pero bueno, entonces un día agarré le, le ensarteé un espejo. Sí, grande. Yo veía. Dos por dos. De la cocina, te veías. Sí. Se da vuelta así por el ángulo. Cierra la puerta. De la puerta, señor. Eh, decía. ¿Quién está en la cama? Gorda, ¿con quién estás? El loro, el loro, lo veía. El loro. El loro que está en la cocina. Bueno, y un día se me descolgó de golpes. Me vino el espejo encima. Yo estaba justo mirándome. Sí, fue. Y me vi venir. Ya. Ahí viene. Ah, qué impresión, eh. Eh, qué impresión. Uy, uy. Sí, sí, sí. Y bueno, se rompió el espejo. Tanto yo como mi pareja. Sí. Nos lastimamos mucho. Bueno, ella me dejó. Sí. Dice, es la última vez que... Es la última vez. Sí. Bueno, pero quizá no fue por el espejo. Porque lo pegó con cola. En vez de... Empezó despacito. Iba bajando, iba bajando. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. El calor. Sí, por el calor, la humedad. Sí. Es un montón de factores. Es un movimiento, todo. Y es complicado. La habitación es muy peligrosa también. Porque es el que le gusta. Lo que más me dio bronca es que entró el de al lado. Aprovechando el barullo, entró a ver qué pasaba. Sí. Y dijo, ¿qué le pasó? Mendizaba. Mendizaba, sí. A mí me dice Mendizaba. Sí. Porque en ese mismo departamento vivía antes un tipo Mendizaba. Sí. Y le ponía la tarjeta en el buzón. Sí. Y yo cuando me mudé, no me dio. Pero ¿cómo? No me dio para cambiar la tarjeta porque no podía cambiar. ¿Por qué no podía cambiar? Estaba metida dentro de un minuto, lo podía sacar. Ah, sí. Que me importa. Mendizaba. Pero el cambio... Y ahí Mendizaba el de acá, Mendizaba el de allá, bueno. Entró el tipo, estábamos mi amante y yo ahí, deformado. Sí. Y dice, ¿qué le sucedió? Mendizaba. Le digo, ¿ya lo ves? Sí. No, no sé por qué le cuento. Bueno, ¿y qué hizo el vecino? ¿Qué hace uno? ¿Qué hace usted? No, digo, me interesó el vecino. Si le quedé en un espejo mientras estaba amando a su novia. Yo no hago nada, pero digo, entra un vecino. Ah, qué solidario. Entra un vecino. Solidario. Por lo menos barralo. Claro. Yo me barré los vidrios. Claro. Siete años de desgracia. ¿Es verdad lo de los siete años de desgracia? ¿Es verdad eso? Y un vidrio grande son más, son catorce. Ah, no sé. Sí. Otro peligro, porque a él le gustaba mucho, yo soy el primo de él. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Soy Mendizaba también, porque el papá de él es el hermano de mi papá. Sí. Pero la tarjetita que también estaba en su casa. No importa, no importa. Quedamos todos Mendizaba, la familia quedó Mendizaba. A él le gusta darle clima a la situación, por eso puso el espejo. Nosotros le decíamos, pará, Tito. ¿Viste? Y, por ejemplo, el velador, él acostumbraba a sacarse la camisa y la ponía arriba. Ah, para dar color. Sí, sí. A generar clima. Porque era una camisa un poco coloradita. Sí. Ah. Bueno, sí. Disculpeme. Se acordó de algo. Sí, se acordó. Sí. ¿Cómo le digo la camisa? Está bien, no me importa, señor. Cualquier prenda de color rojo. Y él siempre puso, históricamente, la amparita de 60. Un día, sin querer, porque a veces pasa, puso una de 100. Cuidado. No, no sabe cómo prendió esa camisa y cómo prendió la camisa, prendió la sábana. Cómo prendió la sábana era colchado, cómo prendió la colchada el ropero. Se quemaron. Prácticamente no puede tener vida amorosa. Entre los espejos, los calzoncillos. No. La pasa mejor. Los calzoncillos de nylon. Sí. Eso. El calzoncillo de nylon agarra fuego enseguida. El calzoncillo de nylon ni siquiera que ya solamente poniéndoselo. Sí. Con el solo roce. Con el roce. ¿Qué tal, Rossi? Es una fricción. Sí, si corres con calzoncillo de nylon. Eso te va a te fuego. Yo en el otro día vi cómo se incendiaba un tipo en retiro. Empezó a correr el tren el tipo. Y le digo, venía con un amigo. Digo, mira, ese tipo, ese tipo, le digo, usa calzoncillos de nylon. Porque vea que le salía en chispa entre las manos. Y en eso hubo como una explosión. Tipo, plum, que cae en el suelo. Sí. Ay, los bomberos. Sí. Hasta que lo apagaron, ¿no? Sí. Porque no se apaga así nomás. No, no, el nylon cuando prendió. No, no se apaga. No, no. Yo tomé el de atrás. Sí. Es bravo, es bravo eso. Yo tomé el de atrás.